Bienvenido a nuestro canal de PortoGun Airsoft Hoy os traemos como siempre otra réplica bastante poco usual de la marca ICS de Taiwán y es una Gali En la caja nos trae la réplica un catálogo un manual bastante bien detallado de todas las partes y de su manipulación Nos trae de serie dos cargadores de alta capacidad como veis, con rueda un accesorio para ajustar la mira delantera que ahora os lo explicaré y unos fusibles de recambio Nos trae también una varilla para la limpieza y desatascos de las bolas y nos trae aparte un tubo que es para alojar la batería que no es necesario colocarla porque ahora mismo tenemos instalada una batería lipo en el interior del upper de la parte superior del cuerpo pero si queremos usar una batería de lápiz necesitaríamos usar este accesorio que lo sustituiríamos el que nos trae de serie por este que este viene preparado para poder alojar una batería Vamos a apartar esto y esto también La réplica como veis es bastante bonita trae un bipo de plegable muy fácil de accionar para cerrarlo o para ponerlo en servicio y con una holgura de movimiento para que podamos manipularlo con el bipo de apoyado nos trae un guardamano de madera natural esto es madera esto no es plástico pintado esto es madera nos trae su asa de transporte la palanca de carga que imita la real y lo que nos da acceso al regulador de hop-up como en la mayoría de la serie A la tapa superior como hemos dicho es escamoteable porque aquí dentro tenemos el fusible y tenemos el tamilla para conectar la batería en este caso le hemos puesto una batería al hipo se la hemos puesto antes del vídeo porque es un poquito lento la instalación sobre todo las primeras veces tenemos que pulsar el botón sacar la tapa meter la batería y luego con cierta maña volver a colocar la tapa y luego tenemos una culata plegable toda la réplica es metálica entera en este caso hasta la culata lo único que tenemos de plástico es el grip para accionar la culata ahora mismo la tenemos extendida pues tiraríamos hacia abajo y la cerramos no hace falta que se enganche ni nada porque se queda totalmente fija y para desplegarla lo único que tenemos es que tirar de ella y se encaja perfectamente de una forma bastante sólida la forma de quitar cargadores como en todos los de la serie los de la serie acá lo quitamos por aquí y como hemos dicho que le habíamos puesto una batería pues la vais a oír estamos en posición tiro a tiro cada vez que pulsemos nos saldrá una bola esta sería la posición de auto hemos puesto una batería 7,4-1200 y con 7,4 tiene una buena cadencia y en este caso sería posición de seguro indicaros que aparte de ICS que nosotros conozcamos hay una marca china que hace este modelo pero que no tiene no tiene en comparación con la de ICS no tiene la misma vistosidad que esta réplica dos detalles más las alzas alza trasera alza delantera la alza trasera nos viene con dos puntos que lo podemos cambiar y luego nos trae este visor con dos puntos blancos que es escamoteable que lo podemos usar o no pero que nos dará un buen uso a las alzas porque normalmente las alzas se suelen usar muy poco pero todas las que traen el tema de los puntos blancos o puntos florescentes suelen funcionar bastante bien para recogerlo tenemos que expulsar un poco y bajarlo y el alza delantera nos pasa lo mismo nos trae el tipo de alza que nos traería la mayoría de la serie acá pero aparte nos trae un punto blanco que también es escamoteable que también lo podemos quitar para regular el punto interior del alza tipo acá tenemos que usar este tornillo para poderlo mover a derecha o izquierda y con la pieza que os he dicho antes que era para el asesorio para el alza movemos hacia arriba o hacia abajo el interior en el otro lado lo que nos aparece para la correa de transporte los dos puntos un punto trasero y un punto delantero el bípode y este sería el enganche que cuando extendemos el bípode se nos enganche ahí a y llegar a